¿Qué es el grupo de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos? ¿Qué es el grupo de investigación de la Universidad Rey Juan Carlos? El trabajo que ahora os voy a presentar es un trabajo que está en fase de publicación y que procede de nuestro trabajo en conjunto, en realidad mi trabajo en particular, este corresponde a mi trabajo personal, en los archivos de China. En colaboración con la Universidad China, Renmin University, la Universidad Popular de China, la universidad que se funda en Yan'an cuando Mao está allí en el exilio interior, prácticamente en Yan'an, fundan una universidad para los miembros del Partido Comunista, una universidad revolucionaria. Se llama la Universidad Popular de China. Le he dado el título de Visión General de las Relaciones China-España hasta la Caída del Imperio, porque lo que voy a hacer, y ahora os contaré, es una revisión de todos los documentos que China guarda en sus archivos sobre sus comunicaciones con España hasta el momento de la caída de la dinastía China. En 1864 se establecen las relaciones diplomáticas modernas y en 1912 se acaba la dinastía China. A partir de esa fecha los documentos están en otro archivo, no están en el primer archivo histórico de China, que es la fuente que vamos a utilizar. Bien. Antes de empezar con el tema en sí, quería haceros una breve nota introductoria. Ahí en la foto me encuentro acompañado por el profesor Xu Chenhui, profesor de la East China Normal University, que fue el profesor que a mí me acogió en 2012, cuando pasé prácticamente un año en China, en el periodo de mayor continuidad que he estado en China. Allí fui a estudiar la visión China de su propia historia. Y al profesor Xu Chenhui, yo un día en uno de los debates le dije, profesor Chenhui, profesor Xu, la historia china es circular. Yo me basaba en eso que todos nos basamos al principio, que con esto de los ciclos dinásticos todos interpretamos que la historia de China es circular. Es decir, se fundó una dinastía, esa dinastía lleva a China a su máximo esplendor, en ese momento de máximo esplendor empieza la decadencia, y la decadencia cierra el círculo con otro golpe, otro cambio de dinastía, otro nuevo emperador, fundador de una nueva dinastía, de una nueva era, e incluso los años se empiezan a contar. Y él me dijo, como lo tenéis ahí en este artículo publicado, no Raúl, la historia de China no es circular, la historia es en espiral. Es decir, ¿por qué es en espiral? Porque las sociedades nunca están dando vueltas sobre sí mismas, porque las nuevas generaciones saben lo que ha pasado antes. Pueden conocerlo mejor o peor, pero todo el mundo viene de la experiencia, por lo tanto, hay un círculo dinástico, una nueva dinastía que ya parte de lo construido por la anterior y vuelve a hacer su historia. Es una historia en espiral. Esto es muy importante para acercarnos a China, porque nosotros, ya se habló también ayer en alguna conferencia, vemos la historia como un proceso lineal. Tenemos un año cero, Azul Becóndita, la expulsión, la caída del templo de Babilonia, nacimiento de Cristo, la égira, el Islam, tenemos una línea continual que tiene un cero. En ellos no, en ellos hay este concepto circular. Pero si os pongo esta diapositiva antes, no es para hablar de ese concepto chino circular, os lo digo para las conclusiones de esta ponencia. La jornada se llama Relaciones de España-China, ilusiones y decepciones. Ese título surge de mi propia experiencia como investigador y como visitante y amigo de China. En esta ponencia de hoy en día, vais a ver que hay muchas ilusiones y muchas decepciones. Si andáis un poco con ojo a vizor, vais a ver que muchas de las cosas que yo os voy a narrar hoy se repiten milimétricamente en la España actual, entre las relaciones del Estado español actual y la República Popular China. Pero la historia no se repite, no se está repitiendo. Lo que ocurre, y quiero que os quede claro, es que el edificio que construimos en nuestras relaciones con China, tanto en esta época, 1864-1912, como la época 1978-2020, o como ayer señalaba Herrera, más bien 1995-2005-2020, ese edificio de Relaciones de España-China que se está construyendo, se está construyendo sobre unas bases muy parecidas. Hay una causa estructural para que, con más de 100 años de diferencia, las relaciones con China de hoy parezcan un reflejo de las relaciones de China en el siglo XIX-XX. Ya lo veremos y, si no, lo hablaremos después en el debate. Bien, sigo con la parte introductoria de la ponencia. Hace prácticamente dos años justos, el jefe de Estado chino, Xi Jinping, visitó de manera oficial España. En ese momento hubo muchos artículos y mucha presión informativa. Tampoco tanta. El interés de China por España, el verdadero interés de España por China, perdón, se demuestra que tú podías ver un informativo de una de las grandes cadenas generalistas españolas y la noticia de la visita del presidente chino era una más. No habría los telediarios, ni muchísimo menos. Pero en esa época, en esa fecha de hace dos años, se hacen muchos informes, se hacen muchos estudios, sobre todo en el mundo académico. Y Mario Esteban, uno de los principales investigadores del Real Instituto Elcano, uno de los principales cintas españoles dedicados a la visión exterior, Mario Esteban se focaliza en el mundo de Asia-Pacífico, hace un artículo en El País, en el cual dice la relación de España con China es claramente asimétrica. Y esa asimetría va a seguir creciendo, porque China va a seguir yendo a más, y España, como poco, en este momento, 2018, estaba estancada. ¿Qué es lo que quiere China en este momento? Pues China viene a España, que es un socio secundario, obviamente, como parte de su promoción de su nuevo gran proyecto para las próximas décadas, que es la nueva ruta de la seda. Como ayer muy bien nos señalaba el profesor Víctor Cortizo, es un proyecto que aún está abierto, que está en construcción, que se pueden hacer aportaciones, y China está queriendo venderlo. La nueva ruta de la seda es el soft power chino, es generar alianzas y simpatías en el exterior, compartiendo la gran riqueza de China, a través sobre todo de construcción de infraestructuras y de grandes acuerdos comerciales, compartir nuestra prosperidad para generar amigos en el exterior, generar un marco de alianza que nos permita enfrentarnos a los norteamericanos en un mundo multipolar. ¿Qué es lo que España puede aportar a esa nueva ruta de la seda, sobre todo para China? Pues ahí lo tenéis. Las ventajas geográficas, es el extremo occidente, está en la otra punta del mundo, controlando el paso del océano Atlántico al Mediterráneo y a la inversa, tiene un gran interés para esa red de expansión comercial china, pero sobre todo, que se ve reflejada, como veis ahí en ese tren del que ya hablamos ayer, Madrid-Ibu, la línea del tren Malabra del Mundo. Pero sobre todo, y a corto plazo, porque el tren Ibu está funcionando de aquella manera, suele venir cargado, pero no va tan cargado, no va tan lleno, sobre todo, lo que España puede aportar a China, que es lo mismo que luego vamos a ver, es su amistad. China es un país que ha mantenido históricamente una relación cordial con China, y China lo puede considerar un país amigo en el seno de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta que, además de ser un país grande e importante en la Unión Europea, en estos momentos se ha producido el Brexit, por lo cual España pasa directamente a ser la cuarta potencia en todos los aspectos en China. Que China, perdón, en la Unión Europea, que China cuente como un amigo fiel y leal con España dentro de la Unión Europea, esa es la gran apuesta, esa es la gran ventaja que España podría aportar a China en su nuevo plan de ruta de la seda. Xi Jinping vino a España, Xi Jinping se vino con el jefe del Estado, con el jefe del gobierno, con los partidos de la oposición, pero pese a todo, pese a las insistencias iniciales de Pekín, España no firma el memorándum de apoyo específico a la nueva ruta de la seda. No lo firma. ¿Y por qué no lo firma? Ayer lo decían los participantes en las conferencias, hay hasta 15 países de la Unión Europea que ya lo han firmado. Países hermanos y muy similares a nosotros, como Grecia, Italia y Portugal, lo han firmado. España no. ¿Por qué? Pues porque la relación que España tiene ahora sigue siendo muy parecida a la que os voy a describir a partir de estos minutos. Una relación amistosa en apariencia, pero vacua en realidad. Hace unas jornadas daba una conferencia muy similar en Costa Rica y el título de aquella conferencia era Una relación deforma pero sin fondo. Nunca olvidemos la dinámica histórica de los dos países. España está donde está. Tiene los socios que tiene. Y tiene la relación real con China que tiene. Eso es lo que explica que España al final no se suscribiera mientras se lo hace en Italia, se lo hace Portugal, se lo hace en Grecia. Bien, Juanjo, profesor Juan José Fernández, en la ponencia anterior ha descrito, ha dado un marco teórico a una investigación que yo llevo efectuando personalmente con Yu Kuan Ye, profesor de Rai Ming University, desde el año 2015. Es decir, este trabajo que os voy a presentar a vosotros que está en evolución y que está teniendo problemas para ser evaluado porque en España no se sabe nada de China. Y si le hablas con profundidad la gente no sabe si te lo estás inventando o no. Esa es la triste realidad de España que nos negamos a ver. Pero porque es gratis. Recordad para el final de la conferencia, para el debate, muchas de estas cosas pasan siempre porque es gratis. Esta investigación de cinco años se ha basado en el estudio de las fuentes chinas del primer archivo de historia de China, del First Historical Archives of China. Este archivo, yo estuve allí con Yu Kuan Ye, para un historiador y para un sinólogo es maravilloso porque es que estás... Fijaos, esa fotografía es la del archivo. Estás al lado de la Ciudad Prohibida, un archivo chino. Es delicioso. Solo leer es un tic en tu vida para cuando vayamos a pasar a otra vida. En ese archivo se concentran todos los documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Desde su creación en 1861 hasta la caída del Imperio Chin en 1912. Dentro de todos esos documentos, con todos los países, la Universidad de Macao y la Universidad de Pekín han extractado todos los documentos de las comunicaciones diplomáticas entre los chin y España y los han puesto juntos en una colección que tenéis ahí de tres tomos. Esa colección de tres tomos de relaciones China-España tiene un total de 809 documentos. Los 809 documentos los hemos cogido la Universidad de Redmin y la Universidad de Juan Carlos a través de nuestro grupo de investigación y como he dicho llevamos cinco años trabajando en ellos. Cinco años. Un gusto. ¿Cómo hemos trabajado esto? Pues trabajando con la metodología que nos señalaba el ponente anterior pero de una manera intuitiva lo que hicimos fue crear una base de datos. Tenemos tanta información con tantos temas con tanta variedad lingüística y de todo que cómo podemos trabajar esto. Este es un problema que vais a tener muchos de los que empecéis a investigar historia. Muchos de los que queráis empezar a hacer una tesis doctoral. De pronto te ves con tal cantidad de información y dices ¿pero cómo le meto mano a esto? ¿Por dónde tiro? ¿Qué hago? Si tiro por aquí ¿cuántas cosas vas a ser consciente de lo que tienes y de lo que te puedes dejar fuera? Y eso es el miedo al empezar. El miedo al palmar en blanco. Eso hace que muchos investigadores acaben su carrera antes de empezarlo y se dediquen a otras cosas en la vida. Que a lo mejor les va mejor porque esto es un trabajo de llorar mucho de tranca y barranca. Ya sabéis lo que es investigar en España. Bien, esa base de datos como muy bien ha descrito Juanjo antes no voy a hacer hincapié en ello definimos una serie de categorías y nos permitió pues hacer unos análisis primero cuantitativos y luego una vez teníamos esa base de análisis cuantitativos poder pasar a los cualitativos. ¿Cuáles son los primeros análisis cuantitativos una vez? Una vez ya hemos llegado al estudio de todos los documentos. Esos 809 documentos no son documentos de un solo folio. Fijaos, entre los campos que tenemos tenemos identificación, archivo, volumen, número de documento, página y amount of page. Es decir, ¿cuántas páginas? Tenemos documentos de cientos de páginas dentro de esos 809 documentos. Cuando llegamos a esta gráfica ya tenemos un gran trabajo hecho. Trabajo mecánico. ¿Cuáles son estos análisis primarios y cuantitativos? Pues en primer lugar los idiomas en los que están escritos los documentos. No he querido poner la cifra porque como he dicho ya este artículo está en publicación. Pero os voy a decir siempre cifras aproximadas que con un simple vistazo en la gráfica se pueden ver. Pues aproximadamente 7 de cada 3 documentos están en chino. Ese ha sido el gran trabajo de mis socios de Redmond University. El poder poner a nuestra disposición la traducción de documentos escritos en chino escritos a mano en el chino clásico que se escribía en los funcionarios en el siglo XIX. A principios del XX que es lo mismo. 7 de cada 3 documentos están en chino. Aproximadamente 20 documentos 2 de cada 10 están en francés que es la lengua diplomática del momento. Aproximadamente 1 de cada 10 son los que están en español. Y ya al final de la época el inglés empieza a aparecer. Los documentos en inglés si os digo las cifras exactas solo son el 2% de los documentos. Otro dato muy importante al cual hacía referencia Juanjo porque os va a indicar quién busca a quién quién quiere a quién es la dirección de estas comunicaciones. Estos documentos son fundamentalmente ya os lo dije antes no sé si quedó claro los documentos que guarda China de sus comunicaciones de sus relaciones con la embajada de España. Entonces ahí tenemos las comunicaciones del Estado chino con la embajada española en Pekín y al mismo tiempo recoger los documentos que desde el gobierno de Madrid se daban a la embajada de Pekín para enviarlos al gobierno chino. Bien la dirección de estas comunicaciones son aproximadamente la mitad 50-51% de España a China. Es España la que escribe la que llama a la puerta de China la que pide cosas o informa de cosas a China. La segunda parte ese amplio queso naranja que tenéis ahí no es como cabría esperar en una hipótesis como decía Juan anteriormente pues el segundo bloque será respuesta de China-España. No, no, no. El segundo bloque que es aproximadamente un 30% de los documentos la cifra no es exacta son comunicaciones internas chinas comunicaciones entre distintos departamentos chinos es decir los españoles escriben al gobierno chino y el gobierno chino la institución que los recibe va pasando el documento español a otras instituciones y hablan sobre ellos y comentan esto que han mandado los españoles es esto ¿qué hacemos con ello? y tan solo aproximadamente un 15% de las comunicaciones son dirección China-España es decir en prácticamente la mitad sino más de la mitad de los documentos España escribe a China pero solo 15 de cada 100 China se digna entre comillas a responder a España por lo tanto está claro que la presión para querer tener relaciones y el interés son de España a China no al revés el quesito amarillo es un porcentaje residual de documentos en los que o bien España o bien China comunican con otros países y están en el archivo o por error o por otras causas la mayoría están por error error del archivero chino porque como luego os contaré el desconocimiento sobre España de China también es inmenso el tercer análisis que sale muy pronto que no os voy a decir el porcentaje exacto porque hay que publicarlo pero claramente es tanto en el 90% es la evolución temporal de las comunicaciones en 1864 España establece relaciones diplomáticas con China en 1912 acaba la dinastía y el Ministerio de Exteriores pasa a otro lugar el archivo pasa a otro lugar no es el campo de nuestra investigación como veis hay la nada hasta que empieza el siglo XX hasta 1901 realmente hay comunicaciones aleatorias de vez en cuando alguna carta aquí algún documento allí algún acuerdo consular ¿qué es lo que pasa ahí? para esa gráfica tan desproporcionada pues lo que ocurre es la existencia de dos instituciones distintas el Zong Liyani y el Huayupu en 1861 cuando los chinos pierden ya la segunda guerra del obvio están aún venciendo a la reunión Taiping los occidentales les obligan a crear un ministerio de asuntos exteriores ellos toman conciencia no solo occidentales en este caso los grandes mandarines yinzi que gobiernan el imperio le piden al emperador que dado que la situación la comunicación diplomática con los extranjeros está saliendo tan mal no acaban de entenderse con los extranjeros lo que eso lleva a que los extranjeros le hagan política callonera le hagan guerras e impongan gravosas condiciones a China hay que crear una herramienta que conozca las lenguas extranjeras un departamento que conozca las lenguas extranjeras que sea capaz de establecer un diálogo diplomático con los extranjeros y así es como surge el Zong Liyamin en 1861 que nace aparejado a la Dominguan a la creación de unas escuelas que haga que los funcionarios chinos aprendan lenguas extranjeras no le van a dar ni siquiera el rango del ministerio lo crean como un departamento dentro del ministerio de ritos y los trabajadores allí no van a ser ni siquiera funcionarios van a estar a tiempo parcial esto es importante porque eso hace que que no haya tanta tensión en oficializar los comunicaciones los documentos hasta este momento lo tradicional es que los virreyes los gobernadores provinciales de las provincias de la costa personalmente ellos sean los que negocien con las potencias extranjeras Hong Kong no exactamente pero Macao por ejemplo existe porque un gobernador provincial cedió ese territorio a Portugal y luego ya informó a Pekín esto que significa pues que entre 1864 y 1900 es el periodo en el que está esta institución llamada Zong Liyaming muchos de los acuerdos con los extranjeros también con los españoles que algunos hemos encontrado lo llevan a cabo los gobernadores provinciales por lo tanto la documentación debe estar en otro archivo en los archivos provinciales y en segundo lugar no hay una suficiente institucionalización del ministerio de exteriores ni siquiera el estado chino se toma en serio el Zong Liyaming como un ministerio de exteriores en 1900 tras la rebelión Bóxer los occidentales obligan ahora si es una imposición extranjera a reformar ese Zong Liyaming y a convertirlo en un ministerio de relaciones exteriores estándar estilo occidental ahí nace el Waiyupu esa institucionalización hace que los documentos las comunicaciones con los extranjeros queden recogidas pero además ocurren dos cosas más la emperatriz Xi regresa de Xi'an la emperatriz Xi ha jugado un doble juego muy peligroso durante la rebelión Bóxer ha apoyado a los Bóxer los ha incitado y los ha lanzado contra los extranjeros con la idea de si salen bien y expulsan a los extranjeros se beneficia a China se beneficia a la dinastía si sale mal como son un movimiento que viene del mundo rural que en un principio era anti-machú los desconozco los persigo y entrego su cabeza a los occidentales ese doble juego peligroso funciona cuando la gente no lo sabe pero ese doble juego peligroso ha sido público Xi Xi tiene que huir cuando las ocho potencias imperialistas como dicen los chinos ocupan Pekín Xi Xi debe huir a Xi'an teme por la dinastía ¿por qué los extranjeros consienten consienten que la dinastía Xi continúe? ¿por qué es mejor un poder un estado sin soberanía chino que gobierne China puesta a los servicios de los extranjeros que no quitar a la dinastía si quitan a la dinastía el nuevo poder que haya en Pekín no va a poder controlar el país porque no va a ser reconocido por el pueblo y además las potencias occidentales pelearán entre ellas por áreas de influencia consecuencia Xi la dinastía Xi la emperatriz Xi Xi desde este momento es un poder títere en manos de los extranjeros pero ellos no la aprecian ella se sabe no querida tiene miedo de que en cualquier momento encuentre un candidato dentro de la dinastía y la derroque por lo tanto tiene que acercarse a los extranjeros y va a iniciar una gran actividad diplomática con todos los extranjeros cuyas huellas quedan registradas eso coincide en España con la llegada al poder de Alfonso XIII el rey niño 16 años regeneracionista siempre digo lo mismo Alfonso XIII en su discurso de toma de posesión de coronación dijo aquello aproximadamente de mi gran objetivo regenerar España y que para cuando acabe mi reinado si España no es busco si España no consigue alcanzar la primera división de las potencias europeas como yo quiero al menos espero que sea buscada como aliada fijaos ese es el nivel de exigencia de España en 1902 que por lo menos las otras potencias europeas te quieran como aliada ahí tienen ustedes gran parte de la razón de por qué España no participó en la guerra de 1914 ni en la segunda guerra mundial no llegamos a ese nivel de querer ser buscados como aliados eso hace también que Madrid que Alfonso XIII busque a través de muchos caminos contactos con China de esto nos hablará después de Cristina de Prado en su ponencia bien el siguiente análisis ya no es cuantitativo ya es cualitativo aquí es lo que ha tratado de explicar Juan José cómo de los textos de los 809 documentos con su infinidad de páginas leyéndolos estudiándolos traduciéndolos a una lengua común cómo podemos definir los temas en un primer momento como está en fase de publicación el artículo no lo he puesto aquí y Juan José se ha referido realmente a los minoritarios definimos esos 16 temas 16 temas siguen siendo muchos temas tienes que dar una lógica una racionalidad no puede haber 16 asuntos entre los que hablan en España los hay pero qué peso tienen entonces al final esos 16 temas los agrupamos en cuatro categorías generales hay cuatro macro temas que se dividen dentro en otros temas pero la construcción y es el trabajo y ahí hablo de nuevo para el que quiera hacer una tesis doctoral la construcción es desde lo particular a lo general no de lo general a lo particular no definimos un campo de comunicaciones protocolarias y luego la buscamos no, no tú tienes que leerte los documentos y clasificándolos y luego surgirán las categorías generales de nuevo no os doy los datos por el proceso este de publicación que os digo pero claramente viendo la la tarta la gráfica de forma de tarta aproximadamente 7 de cada 10 documentos son comunicaciones netamente protocolarias son documentos que reflejan acuerdos y comunicaciones protocolarias y aproximadamente no son las cifras así hay variaciones un 10% se dedican a la economía un 10% a hablar de tratados internacionales y acuerdos del cuerpo diplomático acuerdos internacionales y un 10% agrupa un marasmo de temas minoritarios que tienen una mención dos menciones algo que se dice y queda en nada 7 10 10 10 ese es lo importante ese 7 ilusiones y decepciones uno va a estudiar la historia de las relaciones España-China a partir de 1864 fecha oficial del establecimiento de las relaciones diplomáticas modernas y España es una potencia asiática está en Filipinas a ver que hay aquí 7 de cada 10 cartas son documentos absolutamente protocolarios bien vamos a estudiar por este orden los tratados internacionales y acuerdos diplomáticos del cuerpo diplomático comunicaciones diplomáticas protocolarias economía y temas minoritarios y un aneso protagonistas tratados internacionales y acuerdos del cuerpo diplomático aproximadamente y ya os digo que no es la cifra real un 10% de los acuerdos un 10% de los documentos existentes en el archivo del Guayupu del Songliyamin y Guayupu son se refieren a acuerdos diplomáticos el primer documento que aparece en el en el de la cifra histórica de la cifra China con relación a España es el tratado de amistad España-China China-España como se le conoce en España o el tratado de Tianxin entre China y España como se le conoce en China ese es el primer documento el segundo documento es una carta del negociador chino Sue Juan a la emperatriz comunicándole que se ha firmado el acuerdo con España este acuerdo se firma en 1864 el 10 de octubre el 10 de 10 de 1864 pero este acuerdo lleva 20 años intentando firmarse a partir de 1845 España está intentando firmar un acuerdo de amistad con China una vez China ha sido derrotada en la primera guerra del opio firma el primer acuerdo desigual con Inglaterra con el Reino Unido e inmediatamente aparecen al olor de la sangre los lobos occidentales los lobos imperialistas Francia Rusia Estados Unidos después vendrán más y China empieza a firmar tratados con ellos con España no España que está en Filipinas que tiene frontera marítima con China envía a este señor Sinibaldo Mas catalán que dedicó 20 años de su vida a intentar firmar este acuerdo lo intentan en el 45 no llega a ningún acuerdo lo intentan en el 47 no llega a ningún acuerdo y finalmente lo conseguirá en 1864 una de las razones por las que Sinibaldo Mas no logra concretar el acuerdo con el imperio Xin es porque de entrada los Xin no nos tratan como las demás potencias el acuerdo se llama acuerdo de Tian Xin porque el gobierno imperial se niega a que las negociaciones se lleven a cabo en su capital en Pekín Sinibaldo Mas que sabe que las otras potencias están negociando en Pekín no acepta esa imposición y eso es uno de los problemas es una de las piedras en el camino sobre esto lo tenéis ahí Martínez Robles tiene varios artículos que lo describen a la perfección describen a la perfección todos los detalles de este auténtico parto de las montañas de este sufrimiento los otros negociadores los tenéis ahí son Sue Juan y Chong Hou dos dos altos funcionarios al final en 1864 España consigue firmar ese acuerdo pero es un acuerdo menos desigual que el que tienen otros potencias europeas una de las mayores ventajas que los occidentales consiguen sacar por la fuerza de sus armas a los chinos es la extraterritorialidad es decir que un ciudadano europeo que haga negocios que esté en China no pueda ser juzgado por la justicia china es decir si un negociante francés o británico engaña a su socio chino o si un aventurero francés o británico tiene problemas y violencia y llega a matar a un ciudadano chino las autoridades chinas podrán detenerlo pero no pueden juzgarlo deben entregarlo a las autoridades de su país que lo juzgarán de acuerdo con la legislación de su país y eso es en teoría en la práctica esto que significaba que si yo voy y engaño a mi socio chino o mato a alguien en China los chinos deben entregarme a mi consulado mi consulado me va a montar en un barco y me va a decir no vuelvas por China ese es el nivel de humillación al que llega China eso no se entiende en España los países que pierden su soberanía convierten a su pueblo en esclavos lo aprenderemos España no consigue eso el tratado de España con China es mucho más amigable pero por qué porque China no sabe mucho de España pero si sabe que no juega la división de las grandes potencias europeas por lo tanto impone sus condiciones o limita mucho las condiciones de España además de este acuerdo aparecen hasta ocho acuerdos entre España y China acuerdos menores normalmente dedicados a temas de economía que como luego os diré es marcar dentro de acuerdos generales y la gran mayoría de este 10% aproximadamente no es exacto de acuerdos diplomáticos que aparecen en estos documentos se deben a que el embajador español es el decano del cuerpo diplomático en Pekín por lo tanto habla por todos los representantes extranjeros residentes en Pekín el archivero chino como firmaba un español y las cartas se van dirigidas a la delegación española archiva esos documentos con los papeles de España pero realmente no se tratan de acuerdos y de negociaciones con España el bloque central aproximadamente y no es exacto de las relaciones España-China reflejadas en el archivo de Waiupu se refieren a temas de protocolo como muy bien ha señalado Florentino Rudao España es la desheredada del extremo oriente no hay mejor reflejo de esa falta de herencia se desheredada en el sentido de todas las potencias tienen allí unas propiedades tienen unos intereses España no España está allí sigue allí hasta 1898 no hay ningún papel de verdad de peso 7 de cada 10 documentos se refieren a nacimientos coronaciones matrimonios defunciones e incluso cumpleaños de las familias reales aquí las dos piezas fundamentales son las de la coronación y la boda real de Alfonso XIII se comen gran parte de la documentación España busca una representación exterior de forma que le dé prestigio internacional pero a bajo coste entonces pide embajadores especiales tanto para la coronación como para el matrimonio con Ena de Battenberg esa documentación es prolífica los dos embajadores los dos enviados especiales que China va a mandar a España a los dos acontecimientos uno en 1902 y otro en 1906 son Zandegi y Guantasie los tenéis ahí fotografiados tenemos tenemos hasta el coste cuando son nombrados las incidencias del viaje cuando entregan las credenciales cuando entregan los regalos cuánto ha costado el viaje cuánto dinero sobra de lo que le presupuestó el Estado ese es el tono de las comunicaciones es importante y significativo que a pesar de que España depende orgánicamente en todos los aspectos de 1714 de Francia estos son los dos en el momento estos dos señores estos dos funcionarios estos dos altos mandarines en el momento de ser enviados a España son los embajadores del gran Chin en Londres ante el Reino Unido tenemos el nacimiento de 11 príncipes infantes de España que comunican a China ya lo contará Cristina de Prado seguramente tenemos la comunicación de las defunciones tenemos incluso los cumpleaños casi siempre es información de temas de este tipo de temas de España a China ¿cuáles son los asuntos de este cariz que encontramos de la parte china? pues fundamentalmente tres y muy importantes históricamente y no es que nos los comuniquen a España están entre los documentos españoles porque en esos momentos el embajador español es el decano del cuerpo diplomático en Pekín ¿cuáles son estos tres acontecimientos? el cumpleaños de la emperatriz Cixi aparte la defunción a la vez y en aquellas particulares circunstancias de los emperadores Cixi y Kuanxu el emperador Kuanxu y la emperatriz viuda Cixi y la su siguiente inmediata coronación del emperador niño Puyi el cumpleaños fue un tema de un gran escándalo 60 cumpleaños de la emperatriz Cixi fue un tema de un gran escándalo en China bueno perdona si me olvido decirlo los tres temas cumpleaños de Cixi muerte de los emperadores coronación del nuevo emperador demuestran la in guión potencia la impotencia de España como potencia en aquel escenario el cumpleaños de Cixi 60 cumpleaños coincide con la guerra contra Japón guerra humillante para China y Cixi hace un gran cumpleaños que es un escándalo en toda China un ejemplo de corrupción de corrupción de la dinastía el emperador el perdón el embajador español debe sumarse a la audiencia que la emperatriz va a dar al embajador francés con motivo de su cumpleaños segundo muerte de los emperadores y coronación de Puyi precioso precioso desde el punto de vista histórico triste a más no poder desde el punto de vista español en ese momento Manuel de Cárcer es el decano del cuerpo diplomático y es el primero en enterarse de la defunción un día uno o al día siguiente la otra de los dos emperadores el príncipe Qin el jefe del cuerpo diplomático chino le escribe una nota deliciosa a Cárcer con cierta una cita porque quiere comentarle algo dice la fuente china en China porque quiere comentarle darle la noticia de la muerte del emperador y la siguiente muerte de la emperatriz Rod Qin es como decano del cuerpo diplomático el que oficialmente posteriormente recibe la notificación de la muerte de los emperadores y también será como decano del cuerpo diplomático el que el primero en nombre del cuerpo diplomático en felicitar a Puyi por su coronación sin embargo inmediatamente y hay un documento que así lo refleja abandona la oficina tiene que salir de Pekín por motivos no especificados y deja todo el papel de representación del conjunto del cuerpo diplomático al embajador norteamericano Rod Qin obviamente y también lo sabemos por otras fuentes y otros libros y otros trabajos Estados Unidos no entiende el papel de España en China es decir pasa lo mismo con el protocolo Bosse porque España a la cual acabamos de derrotar que no tiene poder va a ocupar estos puestos tan importantes el español sabe de su poca capacidad por lo tanto hacen esta cosa abandona la ciudad y deja que esos eventos los pilote el que de verdad tiene poder que es el norteamericano ¿qué tenemos también? pues tenemos audiencias 13 para documentación protocolaria tenemos muchas audiencias y visitas consulares durante todo el siglo XIX no hay una no hay una no hay una no hay una pauta lo que encontramos son sobre todo visitas de funcionarios chinos a la embajada española y alguna que otra visitas de diplomáticos audiencias de los diplomáticos españoles con la familia imperial esa normalidad más o menos estándar llegará con el Guayupú con el siglo XX y va a ser una audiencia fija por año nuevo y luego recepciones ocasionales en la embajada o en el imperio o en el palacio imperial sin una constancia aquí hay dos cosas muy significativas de un lado y voy al segundo punto que tenéis ahí los continuos retrasos lo que Martínez Robles llama pedagogía colonial y para mí son actos de autoridad occidental siempre 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 se fija una audiencia en el palacio imperial y siempre 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 con pocos días antes el embajador español dice que no puede ir y la retrasa con excusas variadas un terrible dolor de cabeza reciente defunción de su padre en España se fija se acuerda la audiencia y el occidental hace un acto de autoridad posponiéndolo estos son los pagos que hacen así sí por la rebelión posse segunda cosa si sí se sabe débil las audiencias a las mujeres la emperatriz y sí no puede reunirse con varones con hombres tiene que acercarse a las potencias extranjeras que sabe que la odia porque sabe lo que ha hecho con la rebelión posse lo que va articulando son unas reuniones con las mujeres y los hijos y un chan doctora china describe muy bien en la biografía de cisi toda la trastienda de estas negociaciones ella habla sobre todo de la señora conge que es la que tiene fotografía de ahí la mujer del embajador norteamericano a través de la documentación española podemos saber que la esposa de manuel de cárcel también llegó a establecer una cierta intimidad con la emperatriz que era apreciada ella y su marido por la emperatriz si se va a deshacer en halagos hacia los extranjeros de tal manera que los extranjeros van a tener que rechazar en un par de ocasiones incluso los valiosísimos regalos que después de cada audiencia hace hacia sus mujeres e hijos ¿qué tenemos también en esta documentación protocolaria? al principio como decía Juanjo el no confirmar las hipótesis también es una prueba histórica que tengamos estas comunicaciones tan banales también nos aporta mucha información histórica en muchos aspectos no se puede despreciar no se puede despreciar la documentación porque no nos hable de guerras o de grandes negocios tenemos los nombramientos de todos los funcionarios a todos los niveles sobre todo de embajadores pero desde ministros hasta expertos extranjeros que se que se contratan para diversas funciones tenemos un montón de condecoraciones a medida que va decayendo el imperio hay una fiebre por dar condecoraciones de orden de doble dragón todo eso que nos va a dar nos va a dar nombres nombres de personajes históricos que jugaron papeles bastante importantes en la historia o no pero nos va a dar nombres de quien era quien quien jugó un papel en esos están perdidos para la historia a través de esta información banal colateral aparecen emergen personalidades que si luego y luego tiras de la hebra explica muchas cosas por ejemplo ahí tenemos dos ejemplos juan lujé el padre de la famosa sinóloga marcela de juan española que apenas aparece en la documentación no firma ningún documento aparece mencionado en varios documentos pero no firma ningún documento cuando realmente estuvo 20 años en españa y fue posiblemente el nervio conductor el que conocía españa los embajadores iban viniendo y pasando el que sabía de españa era él y tampa y sung o tampu y sung este hombre que estuvo en españa en un puesto oscurísimo luego pasó a méxico estuvo por costa rica también es el autor de uno de los primeros diccionarios modernos si no el primero español chino estos nombres hubieran pasado totalmente desapercibidos para la historia si no si no lo encontramos en esta documentación tan protocolaria tan despreciable para un joven que quiere investigar la historia de españa china y quiere descubrir la esencia del imperio chi también tenemos los cambios en los diplomáticos del cuerpo diplomático español aquí y ya lo diré casi estamos en las mismas hay un montón de compañeros sobre todo en las universidades catalanas que están mostrando un gran dinamismo también a veces aquí en la autónoma en la complutense que estamos rescatando los nombres es muy difícil encontrar a estos hombres pues aquí vamos viendo las dinámicas de cómo van nombrándose cónsules de la escasa presencia de los españoles hay un punto muy clave que es el año 1908 y hay cosas también preciosas como historiador como por ejemplo son las cartas de contrato o cartas de protección cuando un cónsul o un extranjero va a moverse a tal ciudad a tal sitio el gobierno el guayupú el ministerio debe escribir al funcionario local pidiéndole que trate bien al cónsul que se va a sentar en aquella ciudad vamos al tercer tema relaciones económicas como os dije anteriormente apenas uno de cada diez documentos se refiere a relaciones económicas entre España y China reflejo de la realidad ¿qué temas tenemos? empresarios españoles en China por sus cosas y sus cuitas acuerdos internacionales sobre el comercio acuerdos sobre finanzas banca y divisas y puertos impuestos estos tres últimos acuerdos se pueden resumir en un solo comercio de en un solo acuerdo de comercio finanzas e impuestos y todas las noticias de comercio finanzas e impuestos son pocas distribuidas irregularmente asuntos aislados desconectados y normalmente inacabados hay una noticia de de una fundación de una mina pero no sabemos si se fundó o no se fundó finalmente en cuanto a la finanza y los impuestos siempre 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 el tema se refiere a un acuerdo internacional donde aparece entre la documentación española porque el español es el decano del cuerpo diplomático ahí también va la negociación del pago de la de la indemnización un bóser a españa va dentro de esos acuerdos dentro de finanzas porque hay dificultades con el paso de la plata de los taeles de plata a la moneda occidental ¿cuál es la presencia económica de españa en china y sus empresarios? en estos documentos yo tengo otra documentación sacada del archivo general de la administración que creo que Felipe de Bassa nos hablará después de ello porque estamos trabajando en conjunto en ello aquí tenemos realmente siete siete empresas siete personas la presencia de los empresarios en china españoles en china en esta época es igual escasa personal puntual relacionada con Filipinas de alguna manera colateral el más importante de los empresarios españoles en china está trabajado por otros como Borao ya es Malcampo un chino español muy problemático ¿qué tenemos de empresarios en china? pues aquí tenéis un chino muy problemático que es este Malcampo ahí tenéis una noticia de 1909 que llega a salir en el ABC de España porque la policía ha maltratado a Malcampo ha maltratado a Malcampo porque este que es odiado por la población y por los funcionarios de Siam porque es un tramposo ha abierto un teatro que tiene al público en el periodo de luto por la muerte de los operadores cuando la policía le ha instado a cerrarlo ha dicho que no lo cerraba porque abusa de su condición de español de tener un pasaporte europeo eso va a terminar en un incidente que terminará costando el puesto al gobernador de la ciudad de Siam un chino muy problemático ¿qué más tenemos? el tal Pérez ya veis un Pérez en China se llama Pérez en las fuentes chinas un contrabandista ¿qué tenemos? grandes proyectos como una compañía de agua corriente para Pekín o una empresa minera en el interior que no podemos verificar si luego se llevaron a cabo ¿no? tenemos la leyenda negra que lastra nuestra nación internacional si en parte se firma el acuerdo España-China es por el tema de los curíes de los trabajadores inmigrantes chinos que España y otras potencias contratan en China y llevan a América a trabajar este acuerdo de contratar culíes en China será vetado por el gobierno chino porque Francia Estados Unidos y otros países han advertido a China que España trata en Cuba a los culíes como esclavos no se lleva a cabo el negocio luego tenemos uno que quiere poner una empresa de loterías eso también dio problemas de corrupción con el consulado o en Shanghai en fin es más complicado de lo que parece tenemos otros empresarios que se mencionan pero se habla de hombres de negocios pero que viajan como turistas tenemos una serie de individuos sin cobertura oficial ahora los que seáis españoles de la audiencia pensad un poco en estos pasados meses en la compra de material sanitario en China y decirme si ahí no ha habido contrabandistas piratas individuos sin respaldo internacional institucional y si España no es también un país de grandes proyectos como vamos a hacer el canal de Panamá nosotros que luego al final se concretan o no por favor alguien tiene el micrófono encendido que lo apague ¿vale? porque lo oigo ya reviso yo los micrófonos Raúl gracias Felipe por último por penúltimo los temas minoritarios ¿qué tenemos de temas minoritarios tras la documentación de Guayipú? tenemos las epidemias hay apareciéndose epidemias absolutamente desconectadas una en Filipinas de cuando España está allí y otra en Pekín de la cual el embajador español se hace cargo precisamente porque es el decano del cuerpo diplomático tenemos asuntos militares me voy a detener en las epidemias la epidemia de 1909 en torno a Pekín es una epidemia en la que las órdenes cuando el decano del cuerpo diplomático que es Manuel de Cárcel pregunta al gobierno Chin oye hay una epidemia cerca de Pekín estamos preocupados para que estamos preocupados de que esa epidemia pueda afectar al barrio diplomático para evitar eso y que la propagación de la epidemia el Reino Unido con médicos de Hong Kong y Japón ofrece un equipo de médicos al gobierno chino eso se recibe en el Ministerio de Exteriores Chino el príncipe Chin inmediatamente escribe al gobernador al virrey de Césilí el gobernador de Pekín y que le dice y tomas nota también para lo que pasa hoy en la historia punto uno como es posible que los extranjeros se hayan enterado desde esto punto dos haga el favor de controlar la información y que los extranjeros no vuelvan a saber nada más punto tres como tenemos contratado al profesor al profesor llaman ellos al médico francés Mesni vamos a responder a los extranjeros que muchas gracias pero que no aceptamos su ayuda porque ya tenemos un médico extranjero a sueldo nuestro que es Mesni ahí lo dejo asuntos militares nada tenemos escoltas para cuando hay una audiencia y el nombramiento de Eduardo Herrera de la Rosa como junto militar en Pekín y en Tokio y también una pregunta que también si España lo tiene porque es el decano del cuerpo diplomático sobre qué puertos saluda con cañonazos a las buques de guerra extranjeros no hay presencia militar ni acuerdos militares España ha estado en Filipinas hasta 1898 y asuntos culturales y judiciales varios judiciales sobre todo los únicos asuntos culturales que yo he podido catalogar es que Liu Shishun el embajador que más tiempo estuvo en España cuando se fue se llevó una colección de libros españoles a China ¿qué no hay en el archivo? no hay ninguna información de los periodos bélicos y apenas información ninguna realmente ninguna información sobre Filipinas como tal lo que nos da prueba de que eso debe estar en nuestro archivo era tratado por otro departamento no puede haber que no haya comunicaciones en ese periodo de estas dos cosas los protagonistas desde la desde el primer momento uno es cuando empieza a trabajar con esta documentación se da cuenta de que hay un exceso de peso de los embajadores españoles como personas y este peso excesivo de los embajadores españoles como individuos en la relación España-China ¿a qué se debe? pues se debe a lo que tenéis ahí ante todo a la ausencia del Estado entendido como herramienta de poder influencia y acción en China cosa que se ve reforzada por la ausencia de un nervio económico empresarial que se puede entender como tal las relaciones España-China se pueden traducir como relaciones del embajador español con los altos funcionarios chinos entre 1900 antes no tenemos información suficientemente importante entre 1900 y 1912 me entendería más porque por otras investigaciones que yo tengo en el agua hasta 1916 1916 1912 vamos a dejarlo ahí España-China son tres personas y no hay más hay tres personas los acuerdos que se llegan entre España y China lo que se consigue entre España y China lo consiguen tres personas individuales por sus relaciones personales con los funcionarios chinos no lo consigue España ¿quiénes son estos tres protagonistas? Bernardo de Cologán y Cologán el embajador español que consigue contra las protestas del embajador americano y pese que el gobierno español tenía intención tras la rebelión de Posse donde pensaron que había muerto de retirar la embajada de Pekín porque ya nada hacía allí precisamente esa nulidad esa vacilidad ayuda a que sea como un hombre bueno para China y se ofrece como el el anfitrión de las negociaciones del protocolo Posse ahí tenemos la foto más famosa con Li Hongshan y el príncipe Ching en primera línea y el resto del cuerpo diplomático europeo la rebelión Posse está prácticamente solo allí es el español durante el periodo de la rebelión Posse el segundo es el gran embajador español durante esta década de 1902 a 1912 Manuel de Cárcel y Salamanca para mí el otro día lo dije en Costa Rica uno de los ejemplos palmarios de lo desagradecida que es España lo que fue España lo que es el estado español con su gente no encuentras biografía de este hombre se hace el diccionario de personajes de la Real Academia Española que hemos participado todos los historiadores de España de alguna manera y no hay una entrada con Manuel de Cárcel este hombre es España en China durante 10 años es tan importante que la reina Cixi la emperatriz Cixi perdón cuando lo jubilan y se retira manda al padre de Marcela de Juan a preguntar al ministerio de estado por qué se jubila y a pedir que no se jubile la única foto que encuentras en internet es esta del archivo España-China de la UOC en la cual yo he identificado que es el hombre mayor pero no lo dice la UOC tampoco igual que tampoco identifica al mandarín gordote que hay ahí que es Natón el que yo interpreto por la documentación de Guayupu que es el encargado de tratar con España el tercer hombre aunque ya sale un poco de nuestro periodo es Luis Pasto el tercer embajador el embajador que sigue a Manuel de Cárcel aquí tenemos un caso que yo he estudiado y publicado ya de unos mineros españoles que están en Canxú en 1910 con la revolución y deben huir imaginaros unos hombres son fundidores de bronce de cobre de Río Tinto son contratados a través de un inglés a unas minas del estado que tiene la provincia de Canxú en Canxú donde la ruta de la seda empieza a ser ruta de la seda estalla la rebelión y deben huir andando desde Canxú desde Lianxou andando atraviesan todo Canxú atraviesan Xinjiang atraviesan Kazajstán hasta Oms donde hay una parada de tren del transsiberiano ahí cogen el tren y llegan hasta Cádiz el gobierno chino les indemniza por despido improcedente porque se tienen que ir corriendo por la revolución pero lo pierden todo en el camino el gobierno español exige que se le indemnice no es legal porque no es justo lo que están pidiendo y el pastor lo sabe y se lo dice a Madrid no es justo lo que estos hombres están pidiendo ¿cómo consigue al final darle algo? a través de sus relaciones personales con el ministerio chino que le ponen un poquito más de dinero a otra indemnización y esa se le dan a los españoles pero es un acuerdo que debe quedar en absoluto secreto porque es un acuerdo personal de nuestro embajador con Liu Fucheng secretario del primer ministro de la república china Sun Pochi España y China son sus hombres hay 14 diplomáticos 40 chinos si ustedes me dicen cómo son las relaciones España-China entre 1900 y 1912 yo les digo las relaciones de España-China son las conversaciones entre el príncipe Qin y Manuel de Cárcel juntos esos porcentajes de Upier Long juntos significan más de la mitad de las comunicaciones diplomáticas el diálogo España-China es en realidad el diálogo entre Qin y Cárcel Cárcel y Qin y no hay más fíjense el nombre de las personas que escriben con España tenemos a Robert Hart tenemos a la élite de esto también hay un artículo ya enviado para evaluar sobre cuáles son los mandarines que trabajan con España Yusi Sun es embajador en España Natón el encarado de asuntos de España Príncipe Kun el antecesor del príncipe Qin Sun Pochi Triste España encuentras más información de un funcionario mandarín Manchú que de un embajador español Ramiro Gil de Uribarri el enviado especial ante el entierro de los emperadores te vuelves loco para encontrar algún artículo que colateralmente lo menciona En primer lugar las relaciones de España-China entre 1864 y 1912 son fundamentalmente protocolarias Se trata de dos monarquías que desean establecer y mantener lazos legitimadores mutuos buscan un prestigio nominal que no tienen capacidad para conseguir por otros medios y la presión va de España a China no lo olvidéis el Chun Pochi está en el centro y espera que vayamos España va Segundo lugar esta situación protocolaria se debe a la falta de potencia económica y política de España no hay asuntos económicos entre España y China y además se deben a dos cosas banca y divisas donde la mayoría se debe al pago de la indemnización bose o y o y se enmarca dentro de los acuerdos internacionales más amplios donde España juega un papel porque el embajador español es decano o el segundo bloque económico se refiere a los empresarios españoles en China una presencia siempre personal puntual y relacionada con Filipinas de las que además se conserva una información fragmentaria inacabada ayer Andrés Herrera dijo en un momento dado cuántos jamones hay que vender para que eso se note tenga un impacto en el PIB de España en la balanza comercial de España-China no hay jamones en el mundo al inaugurar las jornadas el presidente el querido presidente de Udima Arturo de la Sera me dijo Raúl tenías que haber puesto éxitos ese buscar yo lo sabía he querido provocar con el título qué éxitos los éxitos de España en China los comerciales son personales es decir yo vendo jamones y yo que tengo esta empresa durante X tiempo voy a sacar mucho dinero pero qué éxito hay como país como país que dicen a los modernos la otra potencia la militar no hay presencia militar ni acuerdos militares no hay presencia militar una persona es el único militar español en China y en tercer lugar las dos circunstancias anteriores dan un protagonismo excesivo a los diplomáticos españoles destinados en Pekín de tal manera que son sus relaciones personales los que habláis chino estéis presentes en la sala y los que conocéis China conocéis el término la cuansí es la cuansí de los diplomáticos españoles con la élite del mandarinato la que permite hacer cosas la que permite a veces ocupar a España posiciones en el ámbito internacional en China que jamás se hubiera ocupado por su peso específico como nación económica militar por último todo ello configura una relación amistosa en apariencia Paco en realidad os lo decía al principio en Costa Rica dije una relación de forma pero sin fondo real que es España para China una nación amistosa y débil útil para buscar el reconocimiento internacional que necesita la dinastía pero irrelevante pero más grave que es China para España un gasto suntuario pero no excesivo eso termina siendo China para España durante este periodo yo le pregunté yo le pregunté ayer a Dolor Fox por qué se acabó ese protagonismo de España en la edad moderna en China no había interés se me vino a decir Dolor pues aquí igual porque cuando se cortan relaciones se corta y es tan fácil cortarlas porque realmente tampoco se está perdiendo tanto una pena muchas gracias sí sí y Gracias por ver el video.